ah bueno mi gente voy a cantar esa que se llama Bella de Bogotá Bella de Bogotá Bella de Bogotá anda aprovechando de nuevo Bella de Bogotá Bella de Bogotá Bella de Bogotá Bella de Bogotá bueno, estoy aquí en Colombia, Bogotá, Colombia, baby Bella de Bogotá anda improvisando para que tú veas me llamo a otro estado pero soy de Venezuela Bella de Bogotá Bella de Bogotá bueno, eso fue todo gracias Señor que le bendice, gracias mi gente pues si no no Gracias.